Este jueves, cientos de elementos miembros de la Policía Federal hicieron paro de labores y bloquearon calles, carreteras y avenidas en todo el país. El motivo es por el supuesto despido injustificado por orden del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, en sus cuentas oficiales, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo público un video donde afirmó que este cuerpo de seguridad nacional nunca se consolidó y se echó a perder conforme fueron pasando las administraciones gubernamentales en el país. Asimismo, hizo hincapié que este movimiento de protesta tiene tintes políticos. No van a poder estar en la Guardia Nacional, pero van a seguir trabajando en la Policía Federal. No se va a despedir, repito, a nadie, a nadie, a nadie. Además, ya lo saben y mantienen sus prestaciones. Entonces, ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad? Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó. Se echó a perder. La noticia ocasionó reacciones en el Congreso local, donde su presidente Felipe Cerver Hernández hizo un llamado al Ejecutivo Federal de no perder el diálogo y que el conflicto que persiste no se vuelva un asunto político, ya que con la seguridad de los ciudadanos no se juega. Yo lo único que pido es que no se rompa el diálogo, que cuidemos a quienes nos cuidan, que actuemos con total responsabilidad e insisto en no volver esto a un tema político, sino un tema que se solucione por la vía que debe solucionarse, que es la del diálogo y la del respeto a los derechos laborales. Con información de momentos reportando para Eclipse Noticias. Muy virtual. Eclipse, Televisión Digital.